Y finalmente cerramos con la ponencia del doctor Melesio Rivero Hernández, titulada Municipio Uso de Suelo y el Aeropuerto Santa Lucía. Bien, entonces arrancamos de acuerdo con las nuevas indicaciones con la ponencia del doctor Melesio Rivero Hernández para quien pido un aplauso por favor. Buenas tardes, titulamos esta presentación del Municipio Uso de Suelo y Aeropuerto Santa Lucía. Consideramos importante abordarlo desde esta perspectiva, dado que a finales del siglo XX hubo un gran rediseño institucional del Estado mexicano, donde colocó por primera vez en un lugar central a los municipios en la gestión de los asuntos públicos. Coloqué esta expresión, la encontré en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel Cruz Obrador, y que además ya la había utilizado durante su campaña electoral y constantemente la ubicó. Y ese es un principio muy básico del liberalismo, como tal, desde los orígenes mismos de la época moderna y la construcción de las sociedades contemporáneas, los principios del liberalismo han inspirado a muchos países de términos de la organización política más adecuada, pertinente, para transitar en épocas de prosperidad y demás. Entonces lo que hace el Presidente, el propósito Obrador, es reiterar ese principio. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Ni personas, ni instituciones, ni grupos, ni corporaciones. Todos, en el marco de la ley, y ese es uno de los principios que ha anunciado y en torno a los cuales toman sus decisiones y emprenden las acciones que tienen pensadas para este periodo de gobierno. ¿Cuál es el propósito? Actualmente, le decía nuestro presentador, hay múltiples facetas, múltiples ópticas respecto al proyecto aquí en Santa Lucía. Derivado de la información que tenemos, hacemos un análisis de la normativa urbana que sería aplicable para la construcción, para la autorización de la construcción, de nuevo, ha dado orientación. Históricamente ha sido la referencia de las instituciones. El Federalismo de México intentó construirse, lo repaso muy rápidamente, una vez que se consumó la independencia nacional. La Constitución de 1824 dio bien precisamente a una idea de ese tipo. Todo el siglo XIX se fue llena de una gran confrontación entre precisamente dos grandes modelos, centralismo y federalismo. En el siglo XIX, a resulta de toda esta confrontación, pues se vio enmarcada en acontecimientos históricos que han marcado la historia de este país. Menciono a los más conocidos, la guerra con Pegas, que precisamente lo llevó a la pérdida de ese territorio. La primera guerra con Francia en el 28, la invasión norteamericana en los años 40, la intervención francesa a principios de los años 60. Todo el siglo XIX fue una confrontación muy grande, muy fuerte, costó mucha sangre desde lo mexicano. A finales del siglo XIX, poco con la dictadura de Porfirio Díaz, se estabiliza. Formalmente México es un país federalista, pero en los hechos es un país centralista. El poder concentrado del dictador. Viene la revolución. Y una de sus consecuencias es la Constitución del XVII, donde se habla del municipio libre. El municipio como una entidad necesaria, básica, para impulsar el desarrollo nacional. Me corro en el siglo XX. También fue un siglo de transformaciones, de pensar y repensar el federalismo, y también pensar el papel de los municipios. Llegamos a finales del siglo. Hay dos momentos importantes. 1983-1991. 1983-1991. 1983-1991. Decanta la discusión nacional y se habla de la autonomía municipal. Pero la autonomía no como una cuestión de agilacionismo, sino la autonomía municipal, con una serie de facultades y atribuciones propias, y que de manera concurente, con otros órdenes de gobierno, podrían llevar a cabo los municipios. En esa reforma se habla de tres aspectos importantes. El primero, los municipios podrán administrar su propia asiento. Decidir en torno al presupuesto, a los ingresos, a los egresos, y cómo ocuparlo. Eso es algo muy importante. Es una facultad que está establecida en el artículo 115 constitucional, desde 1983. La segunda, tiene que ver con la serie de servicios públicos que son potestad exclusiva de los municipios. Y una tercera, muy importante, es la administración y la zonificación de los usos del suelo de su municipio, del territorio municipal. Esas tres facultades que son centrales, están en cuenta de las otras, pero son centrales para esta exposición y sobre todo la tercera. La facultad exclusiva municipal para determinar los usos del suelo del territorio. En 1999, en la nueva reforma, muy importante, donde solamente se cambia el primer reglón del artículo 115 constitucional, antes decía que los municipios serán administrados por un ayuntamiento de elección popular. En 1999 se establece que serán gobernados. Eso en términos de un diseño del Estado de la República, es una gran reforma. Entonces en México empiezan a existir ya tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Todos con facultades y atribuciones exclusivas, claro, complementarias, en la misma ley. ¿Cuáles son las normas legales que nos orientan ahora para hacer la reflexión respecto a la pertinencia de la construcción del aeropuerto? Son tres. La constitución política, fundamentalmente el artículo 27 y el 115. La nueva ley, la reciente ley general de aceptamientos humanos, ordenamiento de... Y para concretar, bueno, del Estado mexicano, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? En el 115 se habla que serán los municipios y como está esta vecina ahí, están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano, autorizar y controlar y vigilar la organización del suelo. Es lo que mandata la constitución. Lo que está por encima de todas las leyes secundarias, las leyes estatales. En el caso de la ley general, se retoma nuevamente en el artículo 47 que son los municipios los facultados para ejercer precisamente el control y la vigilancia de sus supresores. En el artículo 48 dice, y eso lo debemos tener muy claro, independientemente del tipo de propiedad, tenemos tres tipos, privada, social y pública y dice, independientemente de cualquier tipo de propiedad, todos tienen que buscar su organización con los gobiernos municipales. En el libro quinto se reitera, todo el mundo se debe de someter a las normas, a los alinamientos urbanos de los municipios para poder ocupar el suelo. En el 510, otra vez se reterna, es una, repito, una normatividad estatal, serán los municipios apuntados para autorizar, controlar, etc. y en el 521 se establece el instrumento donde a través del cuadro se va a saber cuáles son las normas y este instrumento es el plan municipal de desarrollo urbano. Me traje la imagen de su pago nada más para ilustrar. Y ahí el 5.35 es muy importante porque ahí es muy claro, los municipios tienen que ser considerados tomados en cuenta para emitir el dictamen único de cautividad y es muy claro, lo colocamos ahí entre comillas y ahí están incluidos aeropuertos. Rápidamente, es un mapa del Estado de México, el rojo está marcado en el municipio de su pago, nosotros vamos a la derecha de ellos. Nada más para ubicarnos, cierre, la zona norte, noro-oriente del Valle de México es estratégica, para el arreglamiento de los asentamientos humanos en el Valle de México. Este mapa que nos muestra el plano E2, el plano de estrategia de su pago. Ahí están con colores, etcétera, etcétera. El polígono que está abajo a la derecha es el que corresponde a la base de la desatopsia porque los terrenos son de su pago. Aquí está estipulado en el plan principal de desarrollo urbano de su pago, pues, usos generales una ZF-M, zona federal, militar, eso es lo que mandata actualmente el plan. Conclusiones, el proyecto de la aeropuerto internacional debe cumplir al pie de la letra las facultades municipales en la materia. Deben negociar al municipio de su pago al municipio de Tecama, al municipio de Teclama y al municipio de Jaldeco si así fuera el caso. Recomiendo, si no se toman en cuenta los municipios, no se respeta el pacto federal, se niega en los hechos la historia nacional y deben de buscar a los municipios, deben de buscar su organización porque si no se colocarían por encima de la ley a contrapelo de lo que es el discurso del actual gobierno federal. Se acuerdan. Gracias. Gracias. Hemos escuchado ya la exposición del doctor Luis Olivero Hernández que la exposición de la ley de la ley